A ver... Es como tocar, es como tocar. Claro, pues si estás en Logroño, por ejemplo, que la gente se sabe las canciones todas de los grupos argentinos. Claro, todo el mundo en Logroño sabe las canciones de los grupos argentinos. Bueno, no lo sabemos, pero vamos, suponemos. ¿Ustedes lo saben? Sí, seguro que sí. ¿Podría ser la mímica o el cantante y ustedes...? Quizás sí. ¿La agrio, no? Sí. ¿Y ahora están sacando discos nuevos? Estamos en una especie de historia extraña que se llama Cultura Popular, que es un disco grabado en directo en Santiago de Compostela, un espectáculo que era con vídeo y con actores y con una especie de parodia de un programa de televisión exactamente igual que este. No, no, es mentira. Pero era como una especie de historia del rock español, con versiones de grupos desde los años 60 hasta ahora, y esperamos que ellos nos paguen alguna cena, ¿no?, el resto de los grupos por darles derechos de autores. Sencillamente eso, ¿no? Bueno, y ahora tocan mañana de nuevo, ahí en el mismo lugar, así que esperamos otro lleno total. Pues, hombre, sí, bueno, si vienen mujeres más, pues más mujeres todavía más. Yo no, total de mujeres. ¿Siguen apostando ustedes a las mujeres cuando son dos mujeres juntas? Bueno, sí, claro. Y cuando son... Bueno, y realmente cuando viajamos juntos en la furgoneta, que somos solo hombres, pues ya lo sustituimos, ¿no? Un saxofonista con un batería dan mucho juego. Una cosa increíble, ¿no? La gente no sabe muy bien cuáles son las relaciones entre los saxofonistas y las baterías, pero nosotros tendríamos que escribir un libro sobre ello. La combinación de instrumentistas es infinita. Son todos instrumentos fálicos, ¿no? Es una cosa... Y realmente es difícil ponerle un condón con la boca, un preservativo... Cuatro, tres, dos, uno... Gracias, gracias por venir. Bueno, vamos a ir el domingo mañana a vernos ahí a Dr. Chequil. Les regalo unas revistas acá de prevención que tuvimos ahí recién, hace un rato. Gracias. Vamos a explicar bien de nuevo en pantalla que es. Aprenderemos a leer, gracias. Aprenderán a leer, acá la vuelta y en la escuela. Gracias. Bueno, muchas gracias y esperemos que haya una tercera vez y que llegue el disco y que mañana sea de nuevo así una cojonada de mujeres. Increíble, salud. Pesetas de tiempo para gastar. Bueno, y buenas fiestas. Venga. Gracias. Seguimos, vamos a ver a ver el centro total y después seguimos con más Match Music.